...entrar a la carrera a toda velocidad con los tractores y los agentes de policía nacional en clara minoría se lo han impedido, pero es que ahora ya ven que un centenar largo de vehículos agrícolas están atravesando un parque junto al río Guadalquivir, un itinerario absolutamente peatonal y que para nada está autorizado para este tipo de trayectos porque están intentando acceder al centro de la ciudad por otro punto. Están atravesando el parque, eso sí, ahora mismo no hay prácticamente tránsito de peatones y se están acumulando en aquella otra zona, una zona donde en principio no tenían autorizada la estancia en la concentración inicial, pero tienen la intención de poder cruzar el Guadalquivir y acceder a la subdelegación del gobierno que está en las calles más céntricas de Córdoba.